¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cero Y yo soy Oriol y bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Hace mucho que no los vemos Una semana Y los extrañamos mucho Así es Les preguntamos en nuestras redes sociales que qué video les gustaría ver Y muchos nos pusieron que quieren saber más de nosotros, de nuestro amor, de nuestra relación Entonces se nos ocurrió este gran video ¿Por qué no les enseñamos nuestras fotos privadas, las que nunca publicamos, las que solamente nos tomamos para nosotros? Te las vamos a enseñar en este momento Esto es y más por el momento Que comience Este video ¡Vamos! Esta foto que está viendo Grandes cachetes Uriel Yo me peinaba de otra forma Esto, si no mal recuerdo, fue cuando era 24 de diciembre 31 de diciembre Antes de irnos a misa Porque somos pecadores No somos pecadores No recuerdo hace cuántos años fue Fue como hace cuatro años, yo creo Fue en las primeras navidades, obviamente, que pasamos juntos Tengo bonitos recuerdos de esa navidad A ver, no me acuerdo de nada, pero... Yo tampoco De aquí estábamos en una rica carnita asada Sí Voy a ver nuestros looks un poco... Veraniegos Pecánicos De barrio ¡Uy! ¡Nuestra foto! ¡Oh my God! Esa foto la tomamos al lado de la cafetería de la escuela Cuando normalmente todavía no éramos nada Ya apenas estábamos medio saliendo No éramos nada, pero ya estábamos bien abrazados Ya algo había Poqueteo Según yo ya nos habíamos besado aquí No sé Bueno, a lo mejor sí porque estábamos ya muy cerquita Aquí fuimos a grabar nuestro video de... Los 10K del otro canal Exactamente Después de tomarnos esta foto Nos perdimos Porque bajamos a tomarnos unas fotos en una cascada Y de repente cayó un señor tormentón Estábamos como en un barranco En un barranco No podíamos subir No había señal Parecía una película de terror Pero bueno Lo logramos Aquí estamos Y antes de eso Un beso Ahí fuimos al cancierto de mi amado Darren Criss Y yo no la pasé nada bien amigos Porque me sabía solamente como 3 canciones de Glee Y de su disco no me sabía nada Y como era acceso general Llegamos 3 horas antes Luego entramos y el pinche concierto se atrasó 2 horas En total se hubiéramos parado como 8 horas Con la gente apretándonos Empujándonos Pero ya cuando salió Darren Criss Se me olvidó todo A mí no Esa es una de las tantas y tantas Idas así flags Porque me encanta iras Exactamente Publicábamos fotos de que estábamos ahí Pero no juntos No tan abrazados de Bob Bonnie Bob Bonnie guardó el secreto Esa vez el cumpleaños de Ariel Fue un cumpleaños muy increíble Porque se juntaron mi familia Su familia Y estuvo padrísimo La verdad ha sido el mejor viaje de nuestras vidas Obviamente en nuestro vlog dijimos Ay somos amigos Pero obviamente se juntaron nuestras familias De nosotros que somos novios Estuvo muy cool Vayan a ver ese vlog Está muy 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 divertido Ahí si no éramos absolutamente nada Íbamos saliendo de una clase Y fuimos a comer Ah cierto Porque nosotros estudiábamos juntos En la escuela de actuación Quiero que vean un detalle De que no éramos novios Y yo estaba un poco Rechazando un poco el momento Ay no es cierto Cuando te estaba dando así la espalda Bien que querías estar conmigo Bien que le decías algo así No me toques De nuestras primeras veces Que dormimos juntos Solo dormimos ¿O no? No Me vine a quedar en la casa de Serge Y al otro día teníamos clase Y dijimos No vamos No hay que ir Había un chico Que era nuestro amigo en ese entonces El cual nos decía Ya anden Y nosotros decíamos No, no Yo si quería Pero este desgraciado no Entonces le mandamos esa moto Y dijimos Mira donde estamos Y el dijo Se emocionó Éramos su Shippeo favorito Aquí va el primer cumpleaños De Serge Que pasamos juntos Y todavía no éramos novios Pero estamos muy juntitos ¿Dónde está tu mamá? En tus pompis Esto fue en octubre Y en noviembre Nos hicimos novios Ahí Uriel me acompañó A hacer un casting A Televisa Y después regresamos A un ensayo de teatro Que yo tenía Y en lo que empezaba mi ensayo Nos acostamos en el sillón Y dijimos Tomémonos una selfie Y se acerque uno de nuestros compañeros De la escuela Y nos dijo Quiero como su romance Tienen ustedes Yo quiero algo igual Y luego nos dijo Ajá Tú nunca podrás Ajá No más podrás Claro es cierto Esa foto es icónica Porque Uriel Cuando empezábamos a salir Me invitaba siempre Al Wendy's Porque había promoción los jueves Dos por uno Y yo era pobre Entonces aprovechaba Los jueves del Wendy's Y ahora cada que vemos Un Wendy's Pues nos acordamos Vamos al Wendy's Ya apaga el video Vamos al Wendy's Hay que hacer un video De recreando nuestra primer cita ¿Quiere que lo hagamos? Sí Estos fueron nuestros primeros Anillos de promesa Bueno no de promesa Pero sí besos de que Quédate la mitad del corazón Y yo me quedo al otro hábitat ¿Cómo estás? Creo que ahí andan los anillos Voy a buscarlos Aquí guardamos nuestros mayores Secretos Aquí están amigos Nuestros primeros anillos De compromiso Qué bonitos Ay qué bonito Esta fotografía fue días antes De que dejáramos todo el mundo Antes de decir que éramos novios Seguido tomábamos así Tik Toks bonitos Y los guardábamos solo para nosotros Y qué bonitas épocas Ahí todavía no éramos novios Y siempre nos íbamos Como esa fuetecita En el receso Pero antes de ahí Cerquita había como un tianguis Y se llenábamos el tianguis Y íbamos al tianguis A pensar las cosas Y traigo puesta una playera De search Imagínense lo delgado Que estaba para que me quedara Y lo envidioso que no era Search para que me lo prestaran También Bueno es la primer fiesta Y la única fiesta De desgracia Será que nos ha invitado Amamos Halloween Pero qué creen No nos invitan a ningún Halloween Nunca Pero esta vez nos invitaron Fue el primero y el único Y pues que se nos ocurre Irnos de Muppets Fuimos de Elmo y el monstruo Con mi galletas Esa playera también era mía Y la roja era tuya Compartimos Esa fue cuando te invité En tu cumpleaños Hice mis ahorritos Y te invité en tu cumpleaños Al restaurante de superhéroes De cómics Si eres de mis restaurantes Favoritos amigos Pago todos mis flacas Gracias Esta fue la primera vez Que nos fuimos de vacaciones Nos fuimos a Cancún Y pues estuvo super super cool amigos De verdad la pasamos muy bien Íbamos con la familia de Search Pero ellos estaban en su rollo Y nosotros en nuestro plan de pareja Plan romántico Esta fue la obra Que hicimos juntos Uriel y yo En la escuela de teatro Esto me trae buenos Y malos recuerdos a la vez Solo puedo contarles Que gracias a esta foto Fue que tomamos la decisión De vivir juntos No, no tomamos la decisión Me vi obligado A vivir juntos Por eso ahora ya estamos juntos Exactamente Pero Ya lo sabrá en nuestro video De cómo nos conocemos Por cierto nadie fue a verme a esa hora Nuestra primera vez pintando un cuarto Pintamos tu casa Fin Nos pagaron Ay, videollamadas Cuando no vivíamos juntos Amor Ay, extraño hacer videollamadas Me voy a ir al otro cuarto Y nos hacemos videollamadas Amor para revivir estos momentos Ay, bueno, está bien Esta es una foto muy random Que encontramos Un día estábamos En el transporte público Y en pleno transporte público Había un show Entonces Nos sentamos Nos sentamos a ver el show Y cuando entramos a Facebook Vimos que la página del metro Había compartido fotos Y que estábamos ahí dentro del público Muy primera fila Esta fue la primera obra de teatro Que hicimos juntos Donde recibimos una paga Los dos O sea Ya más profesional Estás muy flaco amor ¿No comías bien? Solo lo roba para darte Lo de ti en regalo Hermoso Y ya amigos Ya se acabaron nuestras fotos Ay, sí Seguiría tomada Yo también Tenemos muchas más obviamente Pero pues No podemos mostrar todas Si quieren una segunda parte De este video Pues déjame en los comentarios Amigos Recuerden que nos encanta Que estén formando parte De nuestra vida Y de nuestro amor Entonces no olviden Si las redes Quieres van a aparecer aquí En la pantalla Y también recuerden Dejarnos en los comentarios Que video les gustaría ver Porque nosotros vamos a hacer Lo que ustedes quieran Sus deseos son órdenes Recuerden que nos amamos Con todo nuestro ¡HOW! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta el próximo video! ¡BYE! ¡FUSCO!